Hoy celebramos a San Francisco de Asís, este gran santo que además dio muchos buenos consejos para que tú puedas ser santo. Y uno de los consejos que él daba era muy sencillo. Desea el cielo, desea ir al cielo, ve y toma las decisiones conforme a esa meta final. Si tú quieres ser un maratonista, pues tomas algunas decisiones para tu vida. No dejas de fumar o te pones ya a hacer ejercicio y tienes una dieta balanceada. Si tú quieres llegar al cielo, tienes que también tomar algunas decisiones sobre tu vida. Con Cristo siempre adelanta.